Hola amigos, soy Mon Roby y estamos explorando Chile, Santiago y todas las maravillas que tiene este país. Os invito a que veáis este vídeo conmigo y os apuntéis a la aventura. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Santiago de Chile, acabamos de llegar con un vuelo directo de la compañía Level, Barcelona-Santiago, 14 horas, pero se pasan súper fácil. Los aviones son nuevísimos, tienen wifi y comodísimo la clase premium. Y vamos a estar unos días explorando Santiago, veis este hotel tan divino donde nos estamos quedando. Y muchas otras cosas más fantásticas que os voy a enseñar. ¡Empezamos la aventura! ¡Viva Chile! ¡Gracias! 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 Nos vamos a cenar a uno de los restaurantes más top, más top, más top, más top de Santiago de Chile, que es el 040. Esta es mi habitación por cierto que no la había enseñado. Estamos llegando a un sitio clandestino. Vamos a cenar aquí. Este debe ser uno de los mejores sitios. Me la voy a pegar. Uno de los mejores sitios de Santiago. A ver si llegamos. Es como todo undercover. ¡Se dan muy bienvenidos a mi viernes! ¡Montas! 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 ¡Hola! ¡Ay, divino! Muchas gracias. Sí. Estamos en el restaurante. Vamos a hacer el menú especial. Vamos camino al templo de qué? Bahá'í. ¡Bahá'í! ¡Lucy! Y os vamos a enseñar que es un sitio super top, que nos va a encantar. Estamos en el templo Bahía. Bueno, amigos, hoy os tengo preparada una aventura que vais a flipar. Nos vamos a ver Santiago desde el aire con un helicóptero. Porque hay que saber hacerlo, amigos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!